Ya 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 estamos a tirar ¿El título o qué? y que hacemos saludos acá anda el amigo Fer el buen Fer vamos a esperarnos tantito que se conecten otros poquitos más a ver, vamos a ver oigan pues ya vieron el título que les pusimos, vamos a hablar de restauraciones de autos ya se tiroca el micrófono el buen Mario pues miren, tengo de invitados aquí a dos buenos amigos Mario de Díaz Custom y a Cris también de Díaz Custom ¿verdad Mario? ellos me van a acompañar para platicar de las restauraciones, ellos son especialistas ellos entienden el tema y pues bueno ahorita ¿cuántos tenemos conectados Cris? ¿puedes ver ahí los comentarios por favor? acá que Mario nos ayude con los con los comentarios porque la letrita está muy chiquita desde Durango saludos a mi compa Jesús Torres saludos venme pasando saludos desde Chicago bien nos están viendo también ahorita este que me ayude Mario para mandarle saludos por favor no sé vamos déjenme pongo los lentes porque no alcanzo a ver Jorge González saludos híjole va muy rápido los saludos denme en chanza a Pedro Gómez Pedro Gómez saludos desde Naucalpan a ver estámelo Mario acá de este lado Pedro Gómez buenas soy Pedro de Naucalpan Manuel Hernández somos casi 100 acá chichien tienen razón 93 vamos a romper récord si llegamos a los 100 voy a romper récord porque en el en vivo anterior ya somos 108 excelente a todo dar nuevo récord nuevo récord para Jorge González saludos también ahorita vamos a empezar ya con la plática primero quiero mandarles saludos al Güero Martínez saludos desde San Francisco California muchas gracias a todos los paisanos que están en el norte que me siguen les agradezco mucho todo el apoyo para quien más Eric Benavides amigo Fer saludos desde el Grullo Jalisco saludos para este Aníbal Curado saludos para Juárez Manuel Hernández el precio mi güero el precio ya se la saben Gabriel Valdés saludos Fer y bendiciones para Mario ya te están mandando también saludos Gabriel Valdés Gabriel Valdés saludos todos sobre Chihuahua saludos desde Hermosillo mi jefe saludos claro que sí venimos a levantar el rating a mi copa Fer mira nomás tantos estamos subiendo rating también para este Rubén de Ace saludos desde el Estado de México quiero que quede Chulo Milleta 90 ah ok excelente vamos a hablar de eso sí Mauro Martínez desde Tepexi de Rodríguez Puebla también saludos Juan José Santillán saludos Heriberto C con el dedito ahí está también Sergio Magaña porque a mí no me mencionas pues ah caray como ahí está ya Sergio o qué más qué ocupa el buen Sergio a ver otro comentario que me deje por ahí qué más quiere que le prendamos una velita al amigo ahí poco a poco vamos a estar leyendo todo Pedro Gómez saludos éxito y tengo una Chevy Band 75 de eso vamos a hablar y que nos diga si nos escuchan bien si algo se ve bien todo eso también que comente por ahí oiga por favor de veras déjeme un comentario si el audio está al 100 la imagen José Luis Herrera José Luis de Toluca el Toluco Maico Hernández saludos Fer desde la CDMX saludos Nayeli Lisbeth Valdés saludos mi amor y esposa preciosa ahí está gracias saludos saludos para José Muñiz saludos desde Texas también para ustedes Andy para que más quiero ver aquí bueno ahorita vamos a seguir con más saludos saludos comentarios tú venme los comentando todo se ve bien pero más la negra de atrás dice así es pues miren decidimos poner como set las dos trocas como pueden ver acá está mi camioneta la Cheyenne que acabo de comprar de este lado tenemos esta que es 454 esta es la 454 mi Mario así dice Kiripa López saludos mi Fer se escucha y se ve todo bien excelente muchas muchas gracias este pues bueno creo que ya vamos a empezar con el tema para no hacer muy largo el video mi Mario oigan pues miren eh cuál es la finalidad de este video pues para aquellas personas que están interesadas en una restauración que conozcan un poco más del tema eh igual ya sabemos que estos temas en cualquier lado los van a encontrar pero aquí vamos a hablar de lo de la experiencia que tiene aquí Mario y Chris este bueno quiero que me digas eh Mario Mario, Chris conviene restaurar un auto una camioneta a ver el tema es muy amplio pero vámonos más concretos conviene o no conviene restaurar si conviene si conviene como no este varía mucho en el tema de a lo que quieras llegar en tu restauración si conviene o sea que es lo que busca que ajá lo que vayas ah si tengo un carrito no sé tengo una Cheyenne 80 no la quiero restaurar este me conviene ah pues vamos viendo que tanto puede ser lo que le quieras meter tu presupuesto que tanto lo podamos ir trabajando a ver yo entiendo que que de lo que tú me estabas platicando Mario Fer si conviene restaurar siempre y cuando para que la quieres para que la quieres y también que esté en buenas condiciones no porque hay carros que me dijiste tú que no se pueden restaurar y hay carros que por más que les metas y les metas pues sigue siendo este un carro normal básico hay camionetas como sin embargo la 454 la tuya que lo que les metan lo valen y al final de cuentas lo puedes cobrar pero si tú dices yo quiero restaurar una camioneta para negocio no es negocio ah que bueno que bueno mira ya te fuiste directo al tema no es negocio restaurar un vehículo para precisamente revenderlo verdad hay gente que así lo ve oye si compro una camioneta de 20 y tantos mil 50 mil pesos y si la pinto y si le metes ahorita cuánto o sea ya lo quieren hacer así como no 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 o sea no vale la pena si la quieres para ti si tú siempre has tenido como un sueño un deseo de tener una camioneta bonita claro que lo vale cada peso cada centavo que le metes y el tiempo que es el más importante vale cada peso cada hora cada minuto que tú le inviertes ese carro esa camioneta a lo que una moto lo que tú quieras si lo vale si vale la pena este yo sé amigos que por ahí a lo mejor hay quienes heredaron o que a lo mejor el papá o el abuelito les regaló un auto una camioneta ¿no? que son vehículos que tienen ya historia valor sentimental yo creo que si conviene restaurarlos para esas personas ¿no? porque ya estamos hablando de un valor sentimental que ellos no se van a fijar tanto en lo que le van a invertir ¿correcto? sí claro porque llevo un valor apreciativo o sea dices tú ya pues ya mi abuelo mi papá le voy a meter este tipo de trabajo pues no le piensas porque la quiero para mí y muy posiblemente porque ya se le das a tus generaciones a tu hijo y así se van a venir la camioneta y la familia pues bastante tiempo entonces a lo mejor ahí sí conviene sí yo estoy de acuerdo si tú tienes un vehículo con valor sentimental y tienes la posibilidad de no Mario también porque eso es otro detalle que se avienten pero si tú quieres restaurar un auto yo pienso Mario que tienen que estar conscientes que cuando decidan venderlo es poco probable que se recupere lo que invierten ¿no? eso es del 90% siempre pasa siempre pasa ¿verdad? sí, sí, sí es muy o sea sí al quererlo vender sí es muy diferente que alguna persona llegue y te diga oye qué bonito auto no manches ponle precios o sea donde ponen precios o sea tú puedes decir yo quiero 500 mil pesos por él si lo quieres ahí en ese puede ser uno de 10 pero casi siempre cuando nos queremos desprender de algo así nunca nos pagan porque nosotros invertimos jamás ¿qué es lo que? ahí ahí perdón ya te interrumpí ahí es donde entra el que sí le conviene comprar un carro que ya está hecho que el amigo ya le invirtió tiempo dinero en miles de cosas ahí sí es donde tú como revendedor o como algo ahí sí te conviene agarrar una oportunidad de esas para tú comprarla obviamente con efectivo más barata y ya posteriormente revenderlo ahí sí pero para venderlo o sea no es como venderlo sí sí, sí muy cierto este otra otra cosa que este influye mucho también en las restauraciones Mario ¿cuáles son digamos que los puntos básicos que la gente debe de tomar en cuenta para poder restaurar un auto o tú en qué te fijas para poder restaurar para decir este se puede restaurar este no ¿cuáles son? díganme Chris ¿cuáles son los puntos básicos? pues primero se hace un análisis del carro tú ya ves por ejemplo que traen una chivisita una chivisita pero tú tú como que tú quieres adquirir un carro para restaurar qué es lo que te tienes que fijar no nosotros como 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 taller no pues para ambos yo 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 si te traigo mi camioneta ¿en qué te vas a fijar? para tú decirme Fer si conviene restaurarla no conviene ¿cuáles son las bases? para que también aquí la audiencia tome en cuenta eso yo ¿soy seguro? no, no, no pues mira los puntos mira yo 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 soy de hay mucha gente tener muchas diferentes creencias o no sé cómo se les pueda decir este yo me inclino más en la lámina yo mi carro viejo por más viejo que esté que me va a fijar en la lámina en sus líneas en lo podrido en los pisos en las paredes de fuego en el chasis en todo ese tipo de cosas porque eso es más difícil que restaurar el motor mucha gente dice no, mientras que el motor esté bueno lo demás no, no es al revés falso es al revés es al revés es supermente falso mucha gente tiene esa creencia mientras que el motorcito esté bueno ya lo explicaban en el tiempo del automóvil amigos es verdad eso cuando compren un auto que lo quieran ustedes mantener que lo quieren coleccionar que esté buena la carrocería el motor diez veces lo pueden arreglar lo puedes cambiar de ser un motor de cero le puedes hacer cambiarlo de no puedes hacer original de otro motor pero en cambio la lámina no porque enderezar imagínate está bien madera enderezando lo vino entonces a ver si entendí Mario un auto bien picado no es apto para restaurar un auto que ya está descuadrado porque seguramente tuvo choques ya no es apto para restaurar no o sea sí pero conlleva más trabajo más cosas más dinero más todo pero si estás adquiriendo un carro y buscas por eso te vas a remar con nosotros o alguien más que ustedes conozcan oigan pues dime que como lo ves pero si de preferencia que estén buenos de su lado pero si se puede cualquiera si se puede si viene bien picado todo el carro ya no si pero para que quede mejor con esas características pero pues digo pues tengo la manera de gastarlo pues si te lo hagas el Mario te lo traigo endereza lo cómele y ahora también depende que tan escaso es el carro si realmente ese es un carro muy escaso como las Chevy la C10 por ahí están unas 70 69 pues si también es difícil o sea una muy buena te va a costar o sea también eso es mucho el precio todo tiene que poner una balanza el precio y todo y todo eso o sea pues si muy barata pero un chingo de costo en Arlanda pues cara pero está mucho menos detallosa mucho menos o sea mucho mejor sabes si pero yo para mi fíjense en las planchas fíjense en las puertas que los desabes no están picados ahí que no tengan un mal golpe a lo mejor un golpe viejo que se puede la 70 que está acá trae un golpe viejo en el chasis y es viejo y ahí hay que en el chasis y todo eso uno como con la experiencia ahí que tiene uno uno puede decirles sabes que si tuve un golpe fuerte aquí el chasis está trasuelto o ya está soldado están soldados tengo una de estas de otro cliente y la cabina la cabina así la caja así o sea parece que está partida y te asomas y ya está ya está cortada ya está acorazada y el cliente nunca me habló a mi para comentarme entonces ya vamos avanzando fíjense bien primero que si piensas restaurar que sea un auto que si tiene valor sentimental que tengas dinero que que no esté tan picado que no esté descuadrado son los detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta si dinero tiempo y dinero si es una versión especial pues es aunque esté picado si vale la pena también porque son únicos ahora otra pregunta mario criss cuánto cuesta una restauración hay algún ejemplo que ustedes puedan darnos como base si si se puede puedo dar el ejemplo de la 454 de la 454 mario si pero ok por ejemplo pero no hay sin miedo al éxito pero no hay como una tabulación no hay ah si no hay no 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 hay ok si no es como que llegue un carro convencional ah un choque ah es tanto no si como un coche nuevo pues esto se trabaja totalmente distinto por ejemplo no se que hace normal puertas cristales cofre cabina chasis esta aproximadamente se le invirtieron no se casi los 80 mil pesos verdad mario cuánto fue estaba leyendo un comentario a la 454 el trabajo que le hicimos se comentaba entre los 80 a 90 mil pesos 80 a 90 mil pesos pero me comentabas mario a ver coméntales de una vez como estaba leyendo este comentario de pedro gomas dice hola dice ajuste mi camioneta de motor y caja pero quisiera restaurar la hojalatería y pintura yo soy decorador y de los y de los interiores yo me encargaría no está chocado como cuánto saldrá de restauración eso es lo que estamos precisamente tratando que no hay como un precio un precio base este pero pudieras darle más o menos tomando en consideración que a lo mejor la camioneta no está picada no está golpeada si si y con una pintura una pintura base verdad este si para seguir viendo los comentarios síguele ahí cual sigue dice sigue pedro gomas es una chevrole de chevy van 1975 suspensión y chasis sin problema a él no más le interesa simplemente la 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 pintura y él se encarga de interior de eso no tenemos tampoco ningún problema hasta ahí colaboramos juntos este pero si este pedro te ocuparíamos ahorita dejamos ahí las redes los teléfonos para que directamente en contacto con Mario y ya tú personalmente le das un presupuesto ahí bueno ya se le da más o menos porque ya viendo a lo mejor es menos más ahí Pedro díos de ahí por donde eres si eres de pues si no por fotos mínimo podríamos ahí este si con quien seguimos con quien te quedaste con Pedro tú con Pedro 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 Gómez Pedro Gómez así es me preguntó que le interesa Jonathan Jonathan pregunta una Bronco 87 estándar mexicana le falta ojalatería qué es lo que ocupa Jonathan pura ojalatería me imagino que es pintura también ¿verdad? a eso se refiere ajá este muy bonita línea la Bronco amigo esas si conviene restaurarlas porque ya están escasas y muy caras muy caras muy cotizadas este tienes una muy buena camioneta y aparte que es estándar son muy raras Bronco estándar y mexicana o sea la mayoría son americanas automáticas creo que si valdría la pena te vamos a dejar los datos de Mario para que lo contactes y que te haga un presupuesto que te manden fotos a Martín si fuentes también dice salúdame Mario un saludo para Martín saludazos viejón échanos por ahí el like Héctor Héctor García pregunta tengo una GMC Sierra Caja California ¿qué rines me recomiendan meterle? la pintaré toda negra ah no qué chulada es una sierra que perdón GMC una sierra GMC Caja California que es la Stepside que rines le recomienda yo tenemos diferentes gustos verdad a mí me gustan mucho los rines de 10 pulgadas de ancho que son los clásicos de la época de la 80 90 el estilo achalinado sí achalinado 15 de alto 10 de ancho 10 pulgadas de ancho por 15 de alto te gusta el estilo achalinado como dicen por ahí son de son de de mi época Jonathan Jonathan vuelve a preguntar así es pintura y revisar el metal José Muñiz y también fotos de la negra silencio oigan a ver pues vamos platicando oigan este platicando de esta troca Mario que bonita está una 454 que son muy escasas el trabajo que le hicieron platícanos que le hicieron a esta bueno se le hizo un trabajo muy muy grande también ahí tuvo este fue una colaboración con mi compa este Alfredo Montes él se encargó de la del motor de refrescarlo de dejarlo al 100 lo refresco totalmente todo le cambió lo que estuviera mal lo dejó como nuevo cero kilómetros lo dejó le dejó ahí le hicimos escapes este aire acondicionado autofuncionado esa fue la parte que con nosotros tenemos como todo ese tipo de conectes tenemos lo del mecánico tenemos todo eso pero a partir de ahí pues ya volvió con nosotros porque eso es muy importante Fertan eso es muy importante para todos este mucha gente empieza al revés mucha gente empieza por pintar la camioneta y después la lleva el mecánico después al tapicero y es primero lo mecánico que funcione bien o sea cuando es una restauración ya más a profundidad primero el mecánico eso obviamente porque después la pinta y el mecánico se recarga el mecánico ahí con la hebilla con algo muy importante eso mecánica 100 quedó el 100 de lo eléctrico también está porque no fue tan lo eléctrico estaba muy buen su sistema no fue tanto pero lo ideal cuando es perdón cuando es un trabajo así es mecánica pintura tapicero eléctrico y tapicero así es como solamente que ya la arries el mecánico todo la dejes en puro chasis y te traigas con ninguno mueble pero y ya con eso pero sí entonces bueno es parte del pero que fue lo que le hiciste Mario a ver ya así ya porque la gente quiere saber también a mí yo no quería hablar y ahorita no me para ni el lado es que quedó muy bonita amigos no tienen idea lo preciosa que está esta camioneta este como ustedes saben a mí en lo personal Mario el negro no es muy de mi agrado porque es una pintura muy delicada pero sin duda es la más la más este lucosa puedo decir así la muy bonita pero delicada y esta créanme que le quedó chula el interior es el original amigos esperemos pronto hacer un video con esta Mario para que la conozcan interior original tú me comentabas que la desbarataron todo el chasis lo pintaron también pieza por pieza le quitaron puertas se pintó no venía gracias a Dios en tan mal estado me refiero a podridas excesos de pasta pero sí traía mucho golpe mucha abulladura y por el motivo que viene esta camioneta aquí porque traía un golpe un percance en la puerta y en el salpicadero sí algo no tan delicado pero sí puede estar algo bien ahí fue una restauración ligera Mario porque se respetó lo original eso es lo que me gustó mucho de esta camioneta que ustedes la ven y la ven todavía original porque se respetó todo el interior se respetó el color original todas sus piezas originales tiene el estilo de llantas anchas de 10 pulgadas el motor es el original totalmente pero es el original se arregló el motor pero se conservó el original con TBI solamente de extras trae headers y su tubería de mofle de acción inoxidable todo es lo único que trae fuera de lo que no es de ella los múltiples los headers pero además el motor cabeza no trae accesorios de nada Mario que valor aproximado tiene esta camioneta yo de estas yo no las veo en los tianquis de estas no las veo amigos por si me dicen ver te encargo una 454 amigos no se ven no que no está en venta esa no está en venta bueno ya nos saltamos muchos pasos pero bueno no está en venta más o menos eh cuánto cuesta una pues que es en dos dólares no está como que diga o sea y de hecho ahora que sale el video de Fer por ahí me sirvió mucho yo le tanteaba a Mario más o menos unos 350 mil pesos tú me decías que me fui muy abajo más o menos si ando por ahí de arriba unos unos 500 unos 500 ahora sí que el trato que te le comentas si te haría un la bronca es una o sea es una chévere vieja para empezar o sea de la tendencia que está es un boom es una calentura de las camionetas pero aparte es una edición especial un 454 que no ves en ningún lugar hasta los retrovisores son diferentes en esta camioneta tiene muchísimas cosas que es distinta no tiene moldura no tiene ciertas cosas que tienen las camionetas convencionales hasta en el manejo la consola central es muy diferente una camioneta roba miradas así es la consola los retrovisores cambia totalmente la camioneta adentro o sea desde que te subes sabes que es una camioneta de edición especial la verdad a ver vamos viendo más comentarios estamos viendo aquí a Alejandro Cruz mándeme saludos Alejandro Cruz de Nesa bendiciones para todos saludos para Dani Boy saludos también Dani Boy Dani Boy Jonathan Héctor gracias por el comentario sus palabras ya me animaron a restaurarlo al 100 iniciaré con lo interno y el motor excelente Ángel Fer le podrías un equipo de sonido a tu Cheyenne y como lo llamarías amigos este ay joles sonido no creo que le pondría porque a lo mejor uno básico ya lo trae mi camioneta ya trae un buffer trae medios puro AM lo básico yo no soy de sonido muy fuerte yo ya soy más tranquilo ya se me pasó la calentura de esa época yo ya soy más este como dicen más reservado yo ya soy más purista más purista Mauricio Mauricio Rodríguez paso paso una ratota atrás de las láminas que buen ojo tiene le pagamos aquí cuida es el es el vigilante es la mascota estuvo bueno el comentario está bien dice Héctor García José Muñiz mándame tu correo por favor a ver que le mandes tu correo Ismael Cisneros vendo Cheyenne 88 nacional con dos tanques de gasolina uno de limón y uno de fresa de agencia para restaurar factura original y tarjetón al que le interese ahí luego luego contáctenlo porque esas Cheyenne ah caray y el precio el precio el precio Ismael cuál es Juan Suárez saludos desde California una restauración para una para un Ford Maverick completamente cuánto sale ah ok mira Juan Suárez a ver él quiere una restauración total cuál es cómo es como tú empiezas para poder sacar un presupuesto Mario coméntales total si es que es muy amplia la verdad si también la total pero bueno pero bueno nosotros te podemos hacer un carro total desde cero hasta que salga el carro y aquí caminando ok pero él quiere saber cuánto tú me comentabas Mario lo primer paso cuando llega un auto hay que pelar ese carro hay que pelarlo para ver la lámina a fondo y a partir de ahí tú ya puedes sacar un costo porque la pintura trae cosas ocultas ya ves Pedro más bien yo te estoy dando la información puede venir disfrazado un carro tú llegas compro una camioneta pero siento que no le cuesta mucho y andale empezamos a dar a 30 centímetros y medio de pasta imagínate esa es un jalesoto entonces tiene que pelar un carro lleva un costo hacer eso obviamente es como valorarlo es una valoración del carro pero para todo eso necesitamos ver que trae detrás de esa pintura detrás de esa pasta detrás de toda esa alfombra ese maquillaje ese maquillaje que trae entonces o sea hablando de la caratería y pintura porque yo quiero ser más concreto mira si yo quiero restaurar mi auto supongamos que no está picado que no tiene golpes yo quiero laminado y pintura nada más restaurar el cascarón laminado y pintura suponiendo que está en muy buen estado si y quiero y como es un maverick yo me imagino que una pintura que sería un color un tono básico porque esos colores son los que eran de esa época que lucen bastante un blanco un negro un cereza hubo varios tonos hubo por ahí tonos metálicos también un verde muy bonito un verde muy bonito un verde muy bonito estamos hablando de cuánto de unos 100 mil pesos Mario una base una base si el carro está si el carro está bueno bueno ahí está ya Pedro Gómez precisamente lo que quiero es que mi camioneta robe miradas ah ok bueno para que un vehículo robe miradas primero hay que traerlos bien limpios que traigan unos bonitos rines sus llantas también muy bonitas eso es lo que ayuda mucho a que robe miradas no le polaricen los cristales para que un vehículo robe miradas no este polaricen los cristales por allá nos hacen unas señas ¿cómo vamos de tiempo? por allá ok porque no queremos alargar mucho este este en vivo saludos a mis coyotes favoritos trae prisa trae prisa la mujer le está jalando delito un saludos para mi látigo a lo mejor saludos saludos para el látigo y el whatsapp bien no se callan aquí estoy en vivo aquí está la prueba tomando este refresquito nada más oigan Sergio Magaña que mi dinero no vale si los de cotija somos de palabra ah caray por ahí nos brincamos a lo mejor algún comentario Gabriel Valdés tengo un Honda Accord lo quiero restaurar todo año 97 automático y un Chevy Lumina año 90 lo quiero restaurar también automático parece todo tipo de cosas por eso vamos a dejar nuestros datos todo para que ustedes se pongan en contacto ya sea por facebook por whatsapp por instagram todo ese rollo porque aquí es bien difícil porque hay mucha gente la que usted escribe y escribe no se aguente no se aguente copita Héctor García vale la pena restaurar una F-150 modelo 88 ay Héctor a ojos cerrados esa es una chulada de trocas si la camioneta está su carrocería bien sanita aviéntate imagínate si tienes la documentación original todavía mejor entonces son las del momento ahorita son las del momento y fíjate que en Ford perdón en Ford hay bueno que se haga caja larga corta yo me he fijado que les buscan mucho en caja larga y en Chevy es muy importante que se haga corta todas las trocas que no son se cortan y se hacen oye a ver oigan miren aquí el buen amigo Pantera Chingona se está riendo dice camionetas viejas ni loco esa cantidad están locos amigo Pantera Chingona no tienes idea lo que la gente paga por una restauración esto lo que estamos hablando de 100 mil pesos no es nada no es nada amigo a lo mejor tú estás joven tú eres de generaciones más recientes que que para ti se te hace demasiado o el gusto o no eres del gusto mejor me compro un Tesla mejor me compro un Tesla ahora otra cosa Pantera también te voy a dar de tu lado la razón yo en lo personal no a mí me gustan más los autos originales yo tampoco Mario yo no me animaría a restaurar porque en primer lugar yo no tengo para restaurar yo me inclino más por una camioneta original siento que valen también yo me inclinaría por eso y no invertirle a uno porque lo que estábamos hablando al principio porque al final de cuentas es un carro bien tratado o una compra 1344 ya cuánto te va a costar sí o sea eso también es más bien tú ya las quieres terminadas terminadas yo soy más de y pagas el gusto tú lo sabes bueno hablando de pagar el gusto me criticaron que mi camioneta me salió muy cara que me vieron que es una chorcolata no sé cuántos motos me pusieron este híjoles saludos para los haters ahí que andan no aquí no hay ni uno aquí todos aquí todos me quieren así es bueno a ver vamos viendo qué más dice ángel ver vas a hacer tu propio canal de youtube restaurando tu cheyenne ay jole no amigo la camioneta en realidad este creo que no no necesita restaurarla es hay que dejarla así no necesita este ya con el paso del tiempo posiblemente que por cierto como me han estado contactando mario yo no sé cómo dan con mis números que si la vendo que si se las vendo y este hay por ahí un saludo a mi compa como se llama este juan jose juan jose de tepic de nayarita de tepic así es a ver juan juan vamos a vamos a ya 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 abrió la boca ya abrió la boca mario pues miren juan jose pero es que en tu video yo fui el que dije no ve pues para el próximo cliente que la compra y dijo no es que no la quiere vender y ahí salió el cliente bueno resulta amigos déjenles platico así rapidito esta persona me contactó es de tepic resulta que él antes de casarse tuvo una camioneta exactamente igual el mismo tono el bitono y pues en esa camioneta le tocó pasear a la novia la que ahora es su esposa una vez que se casó pues como ustedes saben a veces da vuelta la vida la economía y por X causa tuvo que vender su Cheyenne se deshizo de ella y ya ahora pues ya este ya tiene la posibilidad ahora de darse ese gusto y él me contactó que chido me encantó mucho la historia este no sé todavía me me movió el tapete como dicen pero híjoles no sé todavía estamos en veremos a ver él me la platicó esa y y por cierto algo muy importante que él ha buscado buscado y que en ese en bitono pero no no ve en contra de esta y me con por eso pues que ya vendes a la fe vamos con la próxima pero ya la compra es hecha porque si no te gusta hacerla bueno yo me deshago de esa pero a mí me gustaría esa pero no está a la venta ya vamos dice amigo plumífero saludos desde Villa con Maltitlán Chiapas saludos tengo muchos seguidores en el sur de México Veracruz Chiapas Oaxaca como tengo seguidores un saludo para toda esa gente chambeadora dice Heriberto que prisa trae que prisa que prisa trae amigos ya tenemos un buen rato aquí con el enemigo cuánto llevamos allá tenemos al camarógrafo al director Juan Suárez 35 minutos en donde se encuentran en Guadalajara amigos en la ciudad de Guadalajara la zona este está están el taller está ubicado cercas de el auditorio Benito Juárez Calzada Federalismo y Periférico Norte Salvador Domínguez de donde está chateando bueno ya lo comentamos Nadia Lizbeth Macías saluditos Cris visítanos aunque sea Pedro Gómez trae rines deportivos llantas anchas y estribos claro trato de traerla limpia pero la pintura ya está desgastada es por eso que quiero restaurarla excelente José Castillo cuánto cuesta hacer motor transmisión pintura y tapicería ay amigo es el kit el kit completo es lo que también quiero quiero dejar en eso todo ese tipo de cosas nosotros abarcamos tú me puedes puedes decir sabes que Mario aquí está mi cámara camioneta lo que sea que nosotros vayamos a hacerte el trabajo que vamos a hacerte también te vamos a comentar en tipo de carros nos especializamos pero tú sabes que aquí está yo tengo el efectivo para solventar gasto la quiero chaliente sabes que la quiero desde cero y quiero que salga con suspensión con un swap con tapizada rines sonido pintura que pide lo del aire colisionado ahí es donde el pantera viejo ahí millón de pesos se va fácil sin ya escuchaste pantera un millón ay ahorita nos va a mandar un mensaje con la carita llorando si o sea es que no hay no hay un no hay un límite pues no hay un no hay un precio fijo que oye o ya que tú me digas sabes que yo tengo un presupuesto de 600 mil pesos 200 mil ah ya te decimos tú para qué te ajusta y qué es lo que te alcanza amigo José Castillo aquí es donde aplica lo que yo yo les digo mi punto de vista de que yo prefiero algo original que restaurar porque sale más barato obviamente para encontrarla va a costar trabajo es que tú eres coyote tú hablas como 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 yo no yo hablo como 10 o 20 viejo si es que también ah que carrillas si si es que si le gustan ya lo conozco ahí no no y le gustan así bien bonitos yo soy amigos como dicen en los anuncios del facebook yo digo el facebook mario yo cuando ponen anuncios para princesos miren hagan de cuenta que yo levanto la mano yo soy así soy exigente ahí va la rata otra vez ya la vida ay la rata va por atrás ya se va a dar la vuelta es el splinter es el splinter Alejandro Cruz Fer por favor pasa videos de camionetas de 3 toneladas y media porque nomás te la pasas con el pilo y tomando tuba pocas en el mundo saludos próximamente ya sigue un video de esas camionetas Miguel Garduño tengo una Chevrolet S10 pero ya en año y medio ya le ajusté pero ya en año y medio ya le ajusté dos veces me la puedo quedar o ya la vendo pues digo si ya le tienes un apego este como se dice un apego personal ya un valor tuyo personal y si está buena pues si te conviene quedártela esas camionetitas son muy bonitas las Chevrolet S10 que las usan mucho para el cuarto de milla Mario porque son S10 S10 porque es cortita trae un buen motor son muy buenas son muy buenas esas camionetitas bueno ya se les cambia el motor ya se les meto un LS como los contacta quien dice ahí este mi compa José Salazar al final aquí vamos a dejar todos nuestros datos para poder aclarar sus preguntas sus cotizaciones nos mandan fotos todo ese show oigan aquí aquí Martín si fuentes le manda un mensaje al Pantera no están caras Pantera ganas poco no es echando carrilla Martín no Martín siempre reventando las redes sociales no no se trata de eso hay que respetar los puntos de vista Martín es muy respetable lo que dice Pantera él tiene su opinión y bueno así como hay gente que tiene para despilfarrar en una restauración pues hay gente que no entonces si es válido Manuel Jaso tengo un Dodge Caravan 89 y tiene tiempo que no se prende porque gotea gasolina del tanque cuando es cuánto es el presupuesto mínimo para arreglarlo pues ahí estamos hablando de una reparación de motor si ahí si te vamos a quedar ahí ahí más bien con un mecánico no porque más bien aquí Mario es ojalatería Miguel Garduño yo estoy en Canadá saludos a todos desde aquí ah Miguel un saludo allá al paisano que está en Canadá a él que le encanta el frío que tal acá nosotros sufriendo por el calorcito y él allá gozando o a lo mejor al revés o al revés Luis Luis dice mi Fer vale la pena restaurar una Chevrolet modelo 75 amigazo así si no tienes haz tu alcancía guárdala esas trocas aunque no estén restauradas valen una lana cuídala no la dejes al intemperie no dejes que se pique este ahí tienes tú una joyita sobre ruedas eh nuevamente Miguel Garduño saludos mi Fer ya vas a romperla ya vas a romperla y que comente también Fer saludos desde Panamá ah miren un saludo un saludo a mi amigo el panameño no que bárbaros oigan ya estamos por romper otro nuevo récord no ya rompimos varios 196 196 192 este personas mirándole en vivo muchas gracias creo creo que para la próxima vez para la próxima vez les vamos a traer aquí una de Khan que esté atrás para que también amor no escuches esto esto no es verdad va a estar Cristian aquí no nunca va a venir nadie está bien pues ustedes que opinan yo quiero que que la gente opine si quisiera volver a hacer otro en vivo otro en vivo un tema chino si les latió estamos muy pendejos estamos si sabemos algo este que que les gustaría ver el próximo video este y pues todavía tenemos unas detallitas todavía que hablar todavía de de esto pero vamos bien seguimos aquí quiero terminar bueno fíjense que trae prisa porque ya ven que están esperando apasionadas híjole pues tenemos muchos comentarios Alfredo dice saludos Fer te sigo desde Brooklyn New York soy de Tlaxcala México un saludote Alfredo este what's up what's up amigo en inglés en inglés en inglés oye yo yo en broma digo palabras en inglés y por ahí me contestaron que estoy bien menso que no sé inglés híjole pues es que a veces como que no entienden el sarcasmo el sarcasmo verdad pero no está bien este Martín hola mi buen Fer saludos desde la CDMX Alejandro Cruz no le hagan caso al Pantera no sabe lo que es bueno y como dice Fer de Sucheyen es un gusto Roberto Torres Fer invita a tu amigo Chumi híjoles amigo este claro que sí necesitamos platicar y coincidir ambos para poder hacer un en vivo estaría bien verdad la reconciliación el reencuentro el reencuentro claro el buen Chumi este lo vamos lo vamos a ver amigos pues miren no queremos hacer más largo este video veo que tenemos todavía mucha gente conectada pues ya vieron ustedes lo básico para restaurar un auto una camioneta si tú tienes un auto clásico y no tiene las posibilidades para restaurarlo guárdalo conservalo son autos que como les dije ahorita aunque no lo restaures valen dinero sí y pues más ahora en estos tiempos que se está poniendo de moda las restauraciones causa los overhauling causa martín vaca los mexicanicos este aunque ahí se avientan cada saludos saludos sí como los son de aquí de guadalajara sí pero cada quien traemos nuestro cotorrero nuestro estilo nuestro estilo y vamos a ir levantando cada quien con su firma que es lo que importa cuando uno da la firma y a la gente le gusta pero se respeta que cada quien pues tenga su idea de cómo hacer las personalizaciones o customizaciones de algún carro si bueno ya no va a sacar la hoja de cuánto la va a cobrar nada de eso a esta troca le vamos a dejar después de adelante un video chido aquí con con papel y este próximamente le van a estar bien lo vas a ver este y pues quisiéramos hablar más de la troca no sé si tienes alguna otra pregunta sobre la camioneta sobre otra cosa no pues ya hablamos que el trabajo que le hiciste es que es una camioneta original sale de su interior su factura original es una camioneta que inclusive hablamos del valor que auxila más o menos los 500 mil pesos es porque trae su motor también el original eso es lo que le da valor a estas camionetas este el trato el trato no sé si se puede apreciar por la cámara pero si no es es difícil así de que amigo pues miren a mi que me costó 145 mil pesos la troquita pues nada nada que ver con eso y ahora otra cosa yo voy a hablar por mí la diversión es la misma con esta trocona que con esta es la misma diversión entonces compren un auto una camioneta a tus posibilidades la verdad que miren lo van a disfrutar lo van a gozar no te quedes con las ganas yo ya cumplí mi gusto siempre había tenido ganas de esta fíjate de estas no la 9091 que son las más este pero sabes que pasa siempre pasa que ya la tienes ya la tengo ya tienes y la vas a vender y vas a decir ahora quiero una 454 o una o una la voz truck también estaban perrísimas la voz truck la voz truck es estándar es estándar la que dice Nadia yo fíjense amigos esa camioneta que menciona Mario yo una vez anunciamos una de hecho fue el amigo Chumis el que la grabó y se vendió en 275 mil pesos factura original interior original pintura original en ese momento se reían 275 mil pesos esa camioneta hoy día anda ya también sobre los 500 mil pesos y se grabó hace como año y medio fíjense para que se den una idea este a los tres días se vendió Mario se la llevaron para Estados Unidos luego luego porque vieron que era era cajeta como dicen es una fiebre allá se la llevan está caliente está la acción con las ponchitas y así están las camionetas allá sí entonces este pues bueno esperemos que comenten y digan que si vamos a volver a hacer otro en vivo aquí estamos viendo Alejandro Cruz este manden al Pantera con Martín Vaca Sergio Magaña mire yo insisto porque tengo una colección de Mustang del 87 al 93 y todos convertibles acá ay mira ese es Sergio ni quien lo vea tiene pura joyita sobre ruedas guardadas rey Iván saludos desde Tabasco Heriberto saludos desde Dallas Texas saludos Jonathan Sánchez saludos mi amigo Fer desde Oaxaca acá la oficina amigos estamos ahorita en un en vivo no podemos contestar este Oscar Villarreal saludos Fer desde Monterrey oye Oscar como que como que Monterrey todo se apellida Villarreal allá tengo amigos y todo se apellida Villarreal no sé qué onda gracias 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 por el apoyo y se ve que la gente anda si muchas gracias a Zacel saludos al Chumi y a Zacel no está el Chumi aquí esperemos que él esté viendo el en vivo que por cierto yo sospecho que sí ahí estás verdad Chumi ahí estás ya escuchaste se están mandando saludos para que veas que también te quieren mándale saludos al Chumi que ahí está al Chumi que no se debe estar viendo hay que comentar hay que comentar hay que comentar Chumi comenta deja un comentario mira le estás dando risa no no si ya lo estamos viendo Jonathan Sánchez saludos amigo Fer desde Oaxaca yo siempre miro tus videos muchas gracias Jonathan por el apoyo les agradezco mucho a todos ustedes el Negan hello ay amigo el amigo Negan ese es un es tóxico el amigo Negan ¿por qué? ay bien ubicado que lo tengo siempre seguido seguido me deja comentarios y el compa a veces se agüita dice hoy lo el Negan hoy lo ¿a poco no Negan? hasta el nombre lo tiene Negan el Negan el Negativo dice Pedro Gómez saludos Fer buen comentario lo importante es saber usar un auto no importa si es reciente o clásico lo importante es ser precavido y responsable muy cierto Jalisco Jalisco 1 saludos Miguel Pedro Gómez estoy de acuerdo en que hagan más videos de este tipo excelente Salvador Oseguera pónganle fecha y hora al próximo en vivo ah ok vamos a ver Sistingo Funcadeli amigo Sistingo son de mis seguidores de hace tiempo el Sistingo se están riendo detrás de cámara también experimentados si no estás así no lo hagas bueno pues vamos vamos a terminar ya este en vivo porque nos alargamos la idea no era durar tanto espero que les haya agradado este en vivo y pues próximamente esperemos hacer otro que me inviten aquí Cris y Mario y hablamos de otro tema Mario también tenemos pendiente el video de la 454 próximamente ya está por salir un video que hice yo con un Cheyenne donde la llevé hacerle todos los servicios y pues por ahí les voy a compartir también unas fotos porque me la llevé después a hacer una sesión de fotos amigos pues algo más que quieran mencionar Cris Mario antes ya de finalizar este en vivo un poco un poco nada más hay que también queremos comentar que nos especializamos en lo que viene siendo la camioneta la Chevy la C10 de la 70 de ahí para adelante para acá todo eso este Mustang hemos hecho varios Mustang por ahí este 65 que visiten tu página el bochito precioso que hemos hecho varios bochitos también ahí por la línea de bolsar síganos en Instagram en Facebook Mario tenemos ahí contenido vamos a dejarle ahí en la descripción del video las redes mencionalas por favor porque ya estamos por terminar el Facebook y el Instagram el Instagram es Díaz con doble Z Díaz Custom y el Facebook es Díaz Custom Paint Shop y Restauración My Finger Delight ok de acá mi compa pero algo también que no hemos mencionado también mi compa es especialista es una mera tolonga en el detallado este chavalón ya lo vamos a hablar en otro video mi Mario ya vamos a terminar la neta dale gracias al Fer que se la rifó gracias a Fer por conocernos el paro muchas gracias muchas gracias les mando un abrazo saludos gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video bye bye saludos gracias gracias terminado ya regalamos